Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el español Carlos Sainz Jr. porque como sabemos, Carlos Sainz Jr. da a conocer cómo va a ser su casco para su nuevo equipo, el equipo francés Renault. Y como sabemos, así va a ser el casco del piloto español en Renault. Y bueno, como sabemos, el piloto madrileño ha renovado su imagen en sintonía a los colores de su nuevo equipo, el equipo Renault, y este fin de semana debutará en Austin con este casco que ustedes están viendo en pantalla. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.